Mi vida en este mundo Mi vida en este mundo Hay muchas tribulaciones Pero siempre confío en Jesús Pues su palabra dice Confía en mí Y no se turben nuestros corazones Señor, dame más fuerzas Señor, escucha mis ruegos Tú eres mi única esperanza La esperanza de mi vida Señor, dame más fuerzas Señor, escucha mis ruegos Tú eres mi única esperanza La esperanza de mi vida A veces mi vida sin consuelo y sin paz Pero siempre confío en Jesús Pues su palabra dice Vengan a mí Todo lo que esté cargado Yo os haré descansar A veces mi vida sin consuelo y sin paz Pero siempre confío en Jesús Pues su palabra dice Vengan a mí Todo lo que esté cargado Yo os haré descansar Señor, dame más fuerzas Señor, escucha mis ruegos Tú eres mi única esperanza La esperanza de mi vida Señor, dame más fuerzas Señor, escucha mis ruegos Tú eres mi única esperanza La esperanza de mi vida A veces mi vida sin consuelo y sin paz Pero siempre confío en Jesús Pues su palabra dice Vengan a mí Todo lo que esté cargado Yo os haré descansar A veces mi vida sin consuelo y sin paz Pero siempre confío en Jesús Pues su palabra dice Vengan a mí Todo lo que esté cargado Yo os haré descansar Señor, dame más fuerzas Señor, escucha mis ruegos Tú eres mi única esperanza La esperanza de mi vida Señor, dame más fuerzas Señor, escucha mis ruegos Tú eres mi única esperanza La esperanza de mi vida A veces mi vida sin consuelo y sin paz Pero siempre confío en Jesús Pues su palabra dice Vengan a mí Todo lo que esté cargado Yo os haré descansar Señor, dame más fuerzas Señor, escucha mis ruegos Tú eres mi única esperanza La esperanza de mi vida Señor, dame más fuerzas Señor, escucha mis ruegos Tú eres mi única esperanza La esperanza de mi vida Gracias Señor, que tú me acompañas Gracias Señor, que tú me ayudas Gracias Señor, que tú me alumbas En mi camino donde voy Gracias Señor, que tú me acompañas Gracias Señor, que tú me ayudas Gracias Señor, que tú me alumbas En mi camino donde voy Gracias Señor, que tú me diste su poder Gracias Señor, que tú me diste su amor Gracias Señor, que tú me diste sanidad En el nombre de Jesús, que tú me alumbas Gracias Señor, que tú me diste su poder Gracias Señor, que tú me diste su amor Gracias Señor, que tú me diste sanidad En el nombre de Jesús, que tú me alumbas Gracias Señor, que tú me diste su poder Gracias Señor, que tú me diste su amor En mi camino donde voy Gracias Señor que tú me acompañas Gracias Señor que tú me ayudes Gracias Señor que tú me alumbra En mi camino donde voy Gracias Señor que tú me acompañas Gracias Señor que tú me ayudes Gracias Señor que tú me alumbra En mi camino donde voy Gracias Señor que tú me acompañas Gracias Señor que tú me ayudes Gracias Señor que tú me alumbra En mi camino donde voy Gracias Señor que tú me diste su poder Gracias Señor que tú me diste su amor Gracias Señor que tú me diste sanidad En el nombre de Jesús de Nazaret Gracias Señor que tú me diste su poder Gracias Señor que tú me diste su amor Gracias Señor que tú me diste sanidad En el nombre de Jesús de Nazaret Gracias Señor que tú me acompañas Gracias Señor que tú me ayudes Gracias Señor que tú me alumbra En mi camino donde voy Gracias Señor que tú me acompañas Gracias Señor que tú me ayudes Gracias Señor que tú me alumbra En mi camino donde voy Y no hay día que no me goce Señor Hay fuego en mi corazón Que se escucha hasta el cielo Pa' que lo goce mi hermano Yo me gozo lunes, yo me gozo martes Yo me gozo miércoles Yo me gozo jueves, yo me gozo viernes Sábado también Al llegar domingo sigo conmigo Yo me gozo y sabes por qué Es que tengo a Cristo que me da la dicha De gozarme en él El Cristo mío puede más que el diablo Puede más que todo Si te sientes triste, si te sientes solo Ven a Jesucristo y serás feliz Yo me gozo lunes, yo me gozo lunes, yo me gozo martes Yo me gozo miércoles Yo me gozo jueves, yo me gozo viernes Sábado también Al llegar domingo sigo conmigo Yo me gozo y sabes por qué Es que tengo a Cristo que me da la dicha De gozarme en él El Cristo mío puede más que el diablo Puede más que todo Si te sientes triste, si te sientes solo Ven a Jesucristo y serás feliz El Cristo mío puede más que el diablo Puede más que todo Si te sientes triste, si te sientes solo Ven a Jesucristo y serás feliz Yo vine a alabarte Señor Yo no sé lo que tú has venido Pero yo vine a alabar a Dios Yo no sé lo que tú has venido Pero yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios Yo no sé lo que tú has venido Pero yo vine a alabar a Dios Yo no sé lo que tú has venido Pero yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios Jehová está en su templo, alaba el hermano Que solo él es el que vive Que se escucha hasta el cielo Pa' que lo goce mi hermano Jehová está en su templo, alábale que él vive Jehová está en su templo, alábale que él vive Alábale, alábale, alábale que él vive Alábale, alábale, alábale que él vive Jehová está en su templo, alábale que él vive Jehová está en su templo, alábale que él vive Alábale, alábale, alábale que él vive Pero quién es el que vive, Cristo es el que vive Pero quién es el que salva, Cristo es el que salva Alábale, alábale, alábale que él vive Yo te alabo Señor, con todo mi corazón, siento gozo en mi alma Padre Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz Si me falta la voz, yo le alabo con las manos Y si me faltan las manos, yo le alabo con los pies Y si me faltan los pies, yo le alabo con el alma Y si me faltar el alma, es que ya me fui con él Ya me fui con él, ya me fui con él Ya me fui con él, ya me fui con él Hay una palabra Señor Hay una palabra muy clara en mi corazón Que sin santidad, nadie te podrá ver Padre Sin santidad, nadie verá al Señor Sin santidad, nadie verá al Señor Pero yo sé, pero yo sé, pero yo sé Que le veré, y con su espíritu me santificaré Sin santidad, nadie verá al Señor Sin santidad, nadie verá al Señor Pero yo sé, pero yo sé Que le veré, y con su espíritu me santificaré Pero yo sé, pero yo sé Que le veré, y con su espíritu me santificaré Ya no me siento solo Padre, porque tú estás a mi lado Y aunque ande en valle de sombra de muerte Tu escudo, protege mi vida Ya no me siento solo, solo, solo Ya no me siento solo, solo, solo Porque conmigo está Cristo mi Salvador Que vive en mi interior y me defenderá Porque conmigo está Cristo mi Salvador Que vive en mi interior y me defenderá Ya no me siento solo, 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 solo Ya no me siento solo, 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 solo Porque conmigo está Cristo mi Salvador Que vive en mi interior y me defenderá Porque conmigo está Cristo mi Salvador Que vive en mi interior y me defenderá Gracias Señor Me gozo en tu presencia Padre ¡Gracias! 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 Al Señor yo le quiero servir Entregarle mi vida a Él Hasta el día en que tenga que partir Y por siempre es un hombre de alabar He peleado la batalla, oh Señor Le diré mi carrera terminó Y también he guardado la fe Solo espero que me vengas a llevar He peleado la batalla, oh Señor Le diré mi carrera terminó Y también he guardado la fe Solo espero que me vengas a llevar Música Al Señor yo le quiero servir Entregarle mi vida a Él Hasta el día en que tenga que partir Y por siempre es un hombre de alabar Al Señor yo le quiero servir Entregarle mi vida a Él Hasta el día en que tenga que partir Y por siempre es un hombre de alabar 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 He peleado la batalla, oh Señor Le diré mi carrera terminó Y también he guardado la fe Solo espero que me vengas a llevar He peleado la batalla oh Señor Le diré mi carrera terminó Y también he guardado la fe Solo espero que me vengas a llevar Música Los que con lágrimas regaron hermosa planta crecerá Los que con lágrimas sembraron con regocijos cegarán Los que con lágrimas regaron hermosa planta crecerá Andando irán, llorando irán Llorando irán pero feliz se volverán Cayendo el hombre en sus gavillas y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, me dieron un futuro de bendición Trayendo el hombre en sus gavillas y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, me dieron un futuro de bendición Música 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 Los que con lágrimas sembraron con regocijos cegarán Los que con lágrimas regaron hermosa planta crecerá Los que con lágrimas sembraron con regocijos cegarán Los que con lágrimas regaron hermosa planta crecerá Andando irán, llorando irán Llorando irán pero feliz se volverán Cayendo el hombre en sus gavillas y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, me dieron un futuro de bendición Cayendo el hombre en sus gavillas y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, me dieron un futuro de bendición Música 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 Vamos a alabar a Jehová con panderos y palmas Vamos a alabar a Jehová con panderos y palmas En la tierra se canta y en el cielo se oye Así, 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 alaba a Dios, así, 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 Vamos a alabar a Jehová con banderos y palmas En la tierra se canta y en el cielo se oye En la tierra se canta y en el cielo se oye Así, así, así se alaba a Dios Así, así, así se alaba a Dios Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo, así se alaba a Dios Vamos a alabar a Jehová con banderos y palmas Vamos a alabar a Jehová con banderos y palmas En la tierra se canta y en el cielo se oye En la tierra se canta y en el cielo se oye Así, así, así se alaba a Dios Así, así, así se alaba a Dios Con mucha alegría y gozo, así se alaba a Dios Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo Así, así se alaba a Dios Vamos a alabar a Jehová con banderos y palmas Vamos a alabar a Jehová con banderos y palmas En la tierra se alabar a Jehová con banderos y palmas En la tierra se canta y en el cielo se oye Así, 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 así se alaba a Dios Así, así, así se alaba Dios, con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo Así se alaba Dios Vamos a alabar a Jehová, con banderos y palmas Vamos a alabar a Jehová, con banderos y palmas En la tierra se canta, y en el cielo se oye En la tierra se canta, y en el cielo se oye Así, así, así se alaba Dios Así, así, así se alaba Dios Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo, así se alaba Dios Vamos a alabar a Jehová, con banderos y palmas Vamos a alabar a Jehová, con banderos y palmas En la tierra se canta, y en el cielo se oye En la tierra se canta, y en el cielo se oye Así, 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 así se alaba Dios Así, así, así se alaba Dios Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo Siento el fuego que me está quemando Que me está quemando, que me está quemando Siento el fuego que me está quemando El Espíritu Santo me está bautizando Siento el fuego que me está quemando Que me está quemando, que me está quemando Siento el fuego que me está quemando El Espíritu Santo me está bautizando Aquí se ayuna, aquí se ora Te alaba Dios a toda hora Siento el fuego del Espíritu Santo 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 Y seguimos con el corazón Siento el fuego que me está quemando, que me está quemando, que me está quemando Siento el fuego que me está quemando, el Espíritu Santo me está bautizando Siento el fuego que me está quemando, que me está quemando, que me está quemando Siento el fuego que me está quemando, el Espíritu Santo me está bautizando Aquí se ayuna, aquí se ora, te alaba a Dios a toda hora Siento el fuego del Espíritu Santo 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 Y al ritmo de mi acordeón Siento el fuego del Espíritu Santo Me está bautizando Siento el fuego que me está quemando Siento el fuego que me está quemando Siento el fuego del Espíritu Santo Siento el fuego que me está quemando Siento el fuego que me está quemando Siento el fuego del Espíritu Santo Siento el fuego del Espíritu Santo Siento el fuego del Espíritu Santo Y al ritmo de mi acordeón Siento el fuego que me está quemando 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 Y al ritmo de mi acordeón Siento el fuego que me está quemando Y al ritmo de mi acordeón Del cielo queremos Y fuego, fuego Del cielo queremos Listo está vivo y la tumba está vacía Y su resurrección es nuestra garantía Listo está vivo y la tumba está vacía Y su resurrección es nuestra garantía Y ahora vivo está, ahora vivo está Y ahora vivo está, ahora vivo está Y con poder y gloria nos levantará Con poder y gloria nos levantará Si el Espíritu de Dios se le cae sentir en ti Si el Espíritu de Dios se le cae sentir en ti Siéntelo como llama y siéntelo como quema Siéntelo como llama quemando tu cuerpo con su poder Y siéntelo como llama y siéntelo como quema Y siéntelo como llama quemando tu cuerpo con su poder Y fuego, fuego Del cielo queremos 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Contigo en ti Porque tú me amaste primero Fuera de ti No va yo Puedes hacer lo que hiciste tú Cambiaste mi corazón Cambiaste toda mi vida Y contaré al mundo entero Lo que tú hiciste conmigo Te libraste de la muerte En el lodo cenagor Y ahora vivo para ti Y Jesucristo confío en ti Porque tú me amaste primero Fuera de ti No va yo Puedes hacer lo que hiciste tú Cambiaste mi corazón Cambiaste toda mi vida Y contaré al mundo entero Lo que tú hiciste conmigo Me libraste de la muerte En el lodo cenagor Y ahora vivo para ti ¡Gracias! 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 Y Jesucristo confío en ti Porque tú me amaste primero Fuera de ti no hay otro Puedes hacer lo que hiciste tú Cambiaste mi corazón Cambiaste toda mi vida Te contaré al mundo entero Lo que tú hiciste con mí Te libraste de la muerte En el oro cenagoso Y ahora vivo para ti Y Jesucristo confío en ti Porque tú me amaste primero Fuera de ti no hay otro Puedes hacer lo que hiciste tú Cambiaste mi corazón Cambiaste toda mi vida Y contaré al mundo entero Lo que tú hiciste con mí Me libraste de la muerte En el oro cenagoso Y ahora vivo para ti ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.